Está conectado el video, ya está También, ya está No, ya... Chamba ya me vio No, Chamba ya me vio Si, ya Chamba me vio Es que en Guayaquil no me ve Si llega, si llega Si, ya me vio ¿Claro que está en el chino? No, 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 no No, 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 no No, no, no no No, no No, no, no 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 No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!